Hola amiguitos, soy María Rosa, la chica más popular y educada que conocerás, buscando amiguitos y amiguitas un gusto. ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! ¡Qué bello nombre! ¿Te gustaría que seamos amiguitos y así siempre estemos en contacto? ¡Muy bien! ¡Chupi! Ya tengo un amiguito. Gracias. Cuéntame un poquito de ti. Quiero conocerte. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer y lo que no te gusta hacer? ¡Muy bien! Te gusta jugar. ¿A quién no le gusta, verdad? Y lo demás, todo es aburrido. ¿Por qué? Soy todo oído. Cuéntame, yo te escucho. Bueno, está bien. Yo te diré qué tienes, amiguito. Lo que tú tienes es mucho cansancio, mucha preocupación, mucho trabajo. Eres aún un niño, amiguito, y necesitas ser muy querido y amado y, sobre todo, cuidado por tus padres. No te preocupes. Hablaré con tus padres hoy mismo y les diré que el trabajo que tú haces es de ellos, no de ti. Así que tranquilo, amiguito. Bueno, lo que tú tienes que hacer en este momento es relajarte, echarte una buena ducha y echarte en tu cuarto, ponerte una full música y no preocuparte de nada. Solo de tus deberes como niño y estudiar mucho y ser un niño súper educado en casa, con tus papis, en el colegio y verás que todo estará súper bien. Bueno, me tengo que ir. Te cuidas mucho, no te preocupes y hablaré con tus papis y no volverán más a darte trabajo de grande. Me caíste súper bien. Adiós. Dios te bendiga. Te quiero.